La verdad detrás de la polémica historia de la amistad entre Pedro Infante y Fidel Castro. Hola y bienvenidos a mi canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. El famoso actor del Cine de Oro y el líder de la Revolución Cubana se conocieron en Mérida, una de las ciudades favoritas de Infante. Pedro Infante fue un actor y cantante de la época del Cine de Oro que marcó una generación y aunque era y sigue siendo para muchos unos de las estrellas favoritas, todavía existen algunos datos curiosos sobre su vida que son desconocidos, como su polémica amistad con Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Pedro Infante Cruz, nombre completo del actor, nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Su primer papel en el cine fue como extra en la película En un burro tres baturros, 1939, y participó en otros filmes con personajes secundarios, entre los que destacan El organillero, Puedes irte de mí y La feria de las flores. Así fue la polémica amistad de Pedro Infante y Fidel Castro. En la actualidad existe una gran cantidad de páginas y canales en redes sociales dedicados al cantante y actor, y fue uno de estos el que recordó la amistad de Infante con Castro, la cual comenzó en 1955, mismo año en que el ídolo de México estrenó Escuela de Vagabundos y la vida no vale nada. De acuerdo a lo que algunas personas que estuvieron presentes han contado, Pedro tuvo una plática casual con el líder de la Revolución Cubana en Mérida, Yucatán, una de sus ciudades favoritas, en la que Castro también vivió debido a que en ese lugar tenía una novia, llamada Lía Cámara, quien le permitía esconderse en su casa mientras se armaba la guerrilla contra el gobierno de Fulgencio Batista Zaldívar. El encuentro entre el actor y el que fuera el presidente de Cuba por casi 50 años se dio en el café llamado Express, ubicado en el centro de Mérida, ocasión en la que Castro le hizo a Infante un comentario sobre que México estaba mejorando y las personas vivían bien, y él lamentaba que en su país no fuera así. Castro afirmaba en esas pláticas que los estadounidenses eran dueños de la riqueza, por lo que soñaba con una Cuba donde todos fueran iguales y libres. Según los dueños del café, que ya no existe, Pedro respondió que conocía la pobreza y que llevaba muchos años trabajando, y que se debería tomar lo bueno de cada una de las naciones y unirse para erradicar la pobreza y el hambre, pues es lo único que no debería existir en el mundo. Luego de la primera plática y coincidir en muchas ocasiones en el mismo lugar, Fidel y Pedro terminaron teniendo una especie de amistad, aunque para ese momento el líder de la Revolución Cubana era un joven desconocido, pues recordemos que Castro llegó al poder en Cuba hasta finales de los años 50. ¡Gracias! ¡Gracias!